Sé que tendrás una gesta de cumpleaños y que no me evitaste. Ay, sí. Lo cierto es que no creo que te lleves bien con mis amigos. Y ellos son más gente normal. Mis amigos más cercanos no son celebridades. Stedman, por ejemplo. Es que a ti te interesan cosas diferentes. Te gusta hablar sobre las Kardashian y a ellos les interesa Dana Hasecoach. Te aseguro. Estoy abierto a toda clase de adicciones. No es una chaqueta. Es un autor. Sí, claro. Solo estaba bromeando. Vamos, Dina, yo sé conversar con nerds. Pasé una gran parte del verano del 98 con Moby. Por favor, invítame. Fantástico. Te prometo que le enseñaré a tus amigos mi lado intelectual. Jane, necesito que me des un lado intelectual. ¿Quieres hacer algo estilo Big Malion, entonces? ¿Qué? No, no. Algo como mi bella dama, ¿entiendes? Es que Dina me ve solo como un objeto sexual. Y tengo que probarle que yo soy más que solo océanos de carisma. Me niego a que me trate como un objeto. Un poco más ajustado, por favor. ¿No quieres estar con alguien que te respete por quien eres? Sí, claro. Solo quiero presentar una alternativa más inteligente. Por favor, Jane. Cuidado con el alfiler. Bien. Papá, lo que necesites. ¿Listo para entrenar? Jane, no lo meto. Hay una emergencia en el trabajo. Voy a colgar. Te llamo después. Pero hay mucho que discutir. Kirby está sufriendo con Scott. Oye, tranquila. Entonces, ¿hablamos de libros? ¿De la elección? Nos queda esto. Si están hablando de museos, habla de esto de Marina Abramovich. Muy actual. Súper pretencioso. Sé que hay vienen las personas por horas a la vez. Eso no es arte. Son malos modales. Sí, esa es una crítica legítima. Y no olvides, si llegas a perder el control, discúlpate y dé al baño o por algo de beber. Regresa a un grupo nuevo e inicio otra vez. Gracias, Jane. Recordaré mis líneas y será una actuación digna de un premio Paloma. Seguramente sí. ¿Y a Michael degusta el trabajo nuevo? Es divertido, ¿no? Claro que sí. Y mucho. ¿Acaso no se divierte conmigo? Está agradecido contigo por el trabajo. Siéntate, Jane. No, aguarda. Junto a mí. Te necesito cerca. ¿Por qué? Está bien, me siento aquí. Ok, sí. Ahí es perfecto. Solo quería asegurarme de que estoy cómoda. Mi hija es un estudiante brillante. Estudia su maestría. No importa, me puedes mandar las respuestas. Oh, Inglaterra. Qué lugar tan grande e importante. Si quiere haber un teléfono. Winner. ¿Dónde conociste a Dina? Puedo hacer muchas cosas a la vez. En la universidad. Yo también participé en debates. Los imperios de medios sociales no existen por accidente. Dominé el Senado. Hashtag clandestin texteando. Vaya, que rapides con los dedos. Quería impresionar a tus amigos listos. ¿Por qué me gustas, Dina? Por eso traigo estos ridículos anteojos y estoy hablando de cosas tontas como literatura o ciencia. Todo este asunto fue absurdo. Estoy de acuerdo. Pero no importa. Fue dulce. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Sí. Body.